En un mundo donde Trump es presidente, no hay fila el siguiente día en el puente. ¿Coincidencia? No lo creo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Han pasado exactamente 15 horas, 15 horas desde que se eligió al nuevo presidente de Estados Unidos. Por eso el día de hoy me quise venir aquí a la ciudad del Paso, Texas. El Paso, Texas está considerada como la segunda ciudad fronteriza más importante y un censo en el año 2010 como resultado se obtuvo que el 80% de la población aquí en el Paso es hispana o latina. Así que por eso el día de hoy les vine a preguntar a las personas que sienten que a partir de hoy Donald Trump es su nuevo presidente. ¿Le puedo hacer una pregunta rápida señora? ¿Qué piensa acerca de que a partir del día de hoy Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos? Pues sin comentar, es joven, no sé. Que nos va a ir peor de lo que necesitaba. Tuvieras la oportunidad de tener a Donald Trump enfrente, pues ¿qué le dirías? Que no sea tan estúpido, supongo. Mucha gente, mucha familia que tengo aquí sin papeles. Que siempre es un capricho de un hombre rico, la gana. Entonces dígame, ¿qué es lo que piensa que a partir del día de hoy Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¡Ay no! Yo pienso que la gente está mal informada. O sea, pensaron de la gila, pensaron de él y pues no, no se sabe. ¿Como comerciante tiene algún miedo? Sí. Ya me estoy despidiendo de Estados Unidos. Los con los latinos ya no nos llevó la presa. No creo que sea muy presidente. Bueno, no creo que sea apto para el presidente por la mentalidad que tiene. ¿Usted cree que Donald Trump vaya a ser algo positivo o algo negativo para este país? Yo tengo fe que los senadores revoquen cada cosa que él propone. ¿Qué mensaje le podrías dar tú a Trump si lo tuvieras enfrente de ti? No sería Ricardo. ¿Qué le diría a Donald Trump si lo tuviera enfrente? No, pues ¿qué? ¿Qué le diría a la verdad? Es mamón el güey. ¿Qué le voy a decir que está loco? Todos somos iguales. Hay que darle la oportunidad a los que vienen de otro lado. Y bueno, pues ahí tuvieron la respuesta de toda la gente latina, hispana aquí en El Paso. Yo vi a muchísima gente cabizbaja. Vi a gente que ya no le quedaba de otra más que resignarse. Y bueno, yo creo que también esa es mi opinión. No nos queda de otra más que esperar lo mejor. A ver qué pasa durante estos cuatro años. ¿Puede que la discriminación, el racismo incremente o simplemente siga como estamos? Esperemos lo mejor. Es lo único que podemos hacer. Esperar lo mejor acerca de este nuevo presidente. Que a pesar de que no tiene ninguna experiencia política, pues ya está al mando de una de las potencias mundiales más grandes. Y bueno, ojalá que se hayan divertido muchísimo el día de hoy. No me puedo ir, obviamente, sin mandarle los saluditos a todos ustedes. Así que ahí les va. Hice una publicación en mi Facebook, como siempre lo hago. En donde ustedes comentan sus nombres y yo les mando los saluditos. Y aquí están los saluditos que me pidieron. Déjenmeles... Abro aquí. Un saludo para Abraham Chárez. Un saludote, gracias por todo. Arturo Chávez, también gracias por comentar. José Alonso, Loncho, Madrid, también gracias por todo. Yair Alvarado, Claudia García, Alba Karen Hernández, Karen Pérez, Denis Saldívar y Silvia Carrillo. Muchísimas gracias por comentar en mi publicación. Acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales. Denle manita arriba a este video, me ayudaría muchísimo. Ya somos más de 4 mil suscriptores. Eso está súper padre, eso está súper bien. Sigamos creciendo esta comunidad tan bonita. Les mando un beso, gracias, 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 gracias. Nos vemos hasta mañana. Bye.